Mucha gente se pregunta cuál es la clave del éxito de Donald Trump. ¿Cómo es posible que un individuo así haya llegado a ser presidente de los Estados Unidos de América? ¿Su secreto está en el dinero? No. ¿En su cabeza? Sí, pero no en el interior. El secreto de Donald Trump está en su pelo. ¡El pelo de Donald Trump! Oregonesa de Telepromociones presenta su producto estrella. El pelo de Donald Trump. Yo antes no tenía trabajo. Era un mindundi. Pero desde que me compré el pelo de Donald Trump, dirijo mi propia empresa. Pero el pelo de Donald Trump no solamente te ayudará a alcanzar el éxito profesional, sino que también lo podrás emplear para muchas otras cosas. ¡El pelo de Donald Trump! Debido a sus filamentos de angora, el pelo de Donald Trump es ideal para la limpieza del hogar. Antes me volvía loca limpiando la casa. Pero desde que tengo el pelo de Donald Trump, todo ha cambiado. Limpio la casa en un periquete. ¿Manchas en el espejo? Basta con dar una pasada con el pelo de Donald Trump y todo queda reluciente y maravilloso. ¡Es increíble! ¡El pelo de Donald Trump! Con el tiempo, las esquinas de las paredes de mi casa se llenaban de telarañas y era dificilísimo quitarlas. Pero ahora, gracias al pelo de Donald Trump, las quito sin problemas. Coloco el pelo de Donald Trump en un palo y con esto, las antiestéticas telarañas desaparecen en un sandiamén. Pero esto no es todo, amigos. Porque gracias a la frondosidad del pelo de Donald Trump, también lo podrás utilizar para mimar tus pies. Después de un agotador día de trabajo, estoy deseando llegar a casa, descalzarme, quitarme el pelo de Donald Trump y ponerlo en mis doloridos pies. Máxima comodidad y confort con el pelo de Donald Trump. Elegante, discreto, cómodo y seguro. Porque el pelo de Donald Trump todavía te ofrece muchas más posibilidades. ¡El pelo de Donald Trump! Antes no había manera de que mi hija se durmiera. Pero desde que tengo el pelo de Donald Trump, todo ha cambiado. Ahora le leo un cuento, le doy el pelo de Donald Trump y ella se duerme abrazada a él. Como un angelito, a dormir mi estrella. ¡El pelo de Donald Trump! Yo antes me quemaba una barbaridad cada vez que tenía que coger una olla del fuego. Pero ahora, gracias al pelo de Donald Trump y sus fibras ignífugas, puedo coger cualquier cosa sin miedo a quemarme. El pelo de Donald Trump es un producto realmente excepcional que te hará la vida mucho más cómoda. ¡El pelo de Donald Trump! Hay días que llego a la oficina y descubro que me he olvidado el tupper con la comida en casa. Otro día más sin comer. Pero desde que tengo el pelo de Donald Trump, no tengo ese problema. Por su alto contenido en sales, minerales y proteínas, el pelo de Donald Trump es ideal para chupar y alimentarse entre horas. ¡Mmm! ¡Delicioso! Con un solo pelo de Donald Trump podría alimentarse una aldea africana. Llama ahora y no pierdas más tiempo. El pelo de Donald Trump cambiará tu vida. Y la de las que te rodea. ¡El pelo de Donald Trump! ¡Dese prisa! Compre ahora el pelo de Donald Trump y los 100 primeros clientes recibirán de regalo el pelo de Puigdemont.